¡Familia Azul! Oigan, la verdad es que estamos bien felices, estamos bien emocionados de que por fin los nuevos van a conocer la Villa 360. Nosotros conocíamos un poco, pero ya no la cambiaron, así que vamos a ir a disfrutar de esto. Ahorita yo digo que directo un chapuzoncito a la alberqueta, ¿no? Hay que llegar a disfrutar. Le mando un gran saludo a toda la familia Azul, a todos los que nos apoyan. Y aquí los dejo con mis compañeros, ¿quién quiere hablar? Que yo no pasé y no me puedo robar cámara. La verdad es que le mando un saludo a toda la familia Azul, mi esposa, Abby y Amérito Llego, mamacita. Mira, mira, ¿dónde vamos a estar? Mira, vamos a ir a la Villa, la vamos a conocer. ¡Ey! ¡Saludos para todos, Mineto! ¡Ahí está! Oigan, un saludo para mi mamá, Teresita, de mi corazón, te amo. Y compañeros, recuerden que unidos somos... ¡La Gran Fuerta de México! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!